Música Hemos llegado al día 16 de los 40 días de oración. Juan 3.8 dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Te atreverías a hacer una corta oración conmigo? Si la respuesta es sí, entonces simplemente dile, Señor, sorpréndeme. Solo eso, Señor, sorpréndeme. Ahora, esa oración requiere que tengamos en cuenta algunas cosas. Número 1. Esa oración implica poner nuestros planes sobre el altar. ¿Sobre el altar de quién? Obviamente, del Señor. Número 2. Esa oración nos lleva a renunciar a todo control. Número 3. Esa oración nos lleva a confiar en el calendario de nuestro Dios. Y número 4. Esa oración tiene que estar motivada por un genuino anhelo de ver a Dios realizar algo sin precedentes. Algo que supera nuestros planes y a lo cual nosotros no podemos atribuirnos mérito alguno. Ni tener el control, obviamente, porque además será en el tiempo de Dios. Juan 3.8 es la forma en cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos controlar, no lo podemos domesticar. Él es impredecible. Y eso puede causar, para algunas personas realmente, especial para las personas que gusta tener el control, les gusta tener el control, puede causar como angustia. Pero para otros, emoción. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu es como vivir una aventura cada día. Entonces, depende de nosotros especialmente si nos gusta tener el control de todo o si nos gusta simplemente vivir una aventura de amor con Él. Sabemos, por supuesto, que Él siempre hará lo mejor para que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Ahora, no estoy diciendo que solo hagamos esta oración. Obviamente, la idea con todo este devocional es que podamos crecer cada día más en oración. De la cual esta solamente es una oración pequeña. De hecho, creo que mientras más oremos, más sorpresas experimentaremos. Entonces, cierra tus ojos por un momento. Piensa en algo que te esté abrumando, en algo que te esté perturbando. Hay un momento, mientras estás escuchando estas palabras. ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que te abruma? ¿Qué es lo que te preocupa? Y ahora, dile, Señor, pongo mis planes en tus manos. Y dile, y renuncio a todo control. Y confío en tu calendario, Dios. Y ahora, con mucha fe, dile, Señor, sorpréndeme. Hay algunas cosas que solo van a suceder como respuesta a la oración. La Biblia dice, no tienen porque no piden. Una de las mayores tragedias, quizás, son las oraciones no respondidas, porque nunca se hicieron. Y ahora, la perla de generosidad. Primera de Crónicas, 29.1 dice, Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, Mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. A mí me impactan estas palabras de David, porque David se dio cuenta que aunque él quería hacer algo bueno al construir el templo para Dios, se dio cuenta que no había sido él el elegido. Él mismo claramente dice, evidentemente, Salomón, mi hijo. O sea, el sucesor al trono era el que iba a construir el templo. Pero, ¿qué hizo David? Simplemente se unió para ayudarlo a cumplir esta asignación de Dios. Comunicó la visión al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Generosamente dio. Versículo 9, ahí mismo dice, El pueblo se alegró por todas las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Déjame decirte algo importante. Para lo que Dios guía, Él provee. Lo que Dios ordena, Él paga. La obra de Dios que se realiza como Él quiere, nunca jamás carecerá de provisión. La obra de Dios sonido es alegría poder, pero generated por todas las cosas. Esa es la misma misma. Las obras de Dios.